Que nos veremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te enferres, no te enferres Aún imposible, ya no se haga que me hagas más de Dios Tú sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Yo pensaba que lloré como lucha, lo seguía desde enamorada Pero te fuiste y te he regresado Si tú me hiciste y sin más nada Porque yo no sé, pero tú así, así fue Te brindé la mejor de la suerte Me propuse, no haré feliz de ser Y hoy te he vuelto, ya te doy nada Ya no puedo, ahorita no quererte Ya no te amo Me enamoraron Me enamoraron Me enamoraron Me enamoraron Me enamoraron Te doubra materno Peñón Me enamoraron Vamos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te perdan, no te perdan No te perdan, no te perdan Y a mi amor, y a mi amor Y a mi amor, y a mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!